¿Qué ha sido el deporte en su vida? Ha sido muy importante desde que estaba pequeño, jugando mejengas en la plaza Roosevelt con mi papá, posteriormente un poco más competitivo en el colegio, donde jugué voleibol y fútbol, y después en la vida universitaria, donde ya no me pude dedicar de manera más seria al fútbol, pero esa falta de tiempo para el deporte lo compensé grandemente con mis hijos, ya de padre de familia, porque ambos, gracias al esfuerzo de su mamá especialmente, se dedicaron muy profesionalmente a él, incluso uno de ellos fue a jugar a Estados Unidos, ambos fueron seleccionados sub-20, ambos estuvieron jugando en primera división con el equipo universitario, así es que para mí el deporte ha sido una contendera, en lo personal y en lo familiar.